Día en día, el género urbano, el género urbano Me dice que es única, así como la vida, del sueño no tengo duda Porque tú estás llena de lujuria, tú eres la droga y yo tu usuario Darte bicho a diario, toda dosis de humedad, cualquier día del calendario Darte bicho a diario, todo dosis de humedad, cualquier día del mundo entero Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien, esperando por el coronavirus, que el coronavirus nos está azotando, mi gente Y gracias al coronavirus, estamos aquí pasando por una situación muy tediosa Sanamente y sexualmente Se meten, se meten, lo que tienen que hacer es bañarse muchas veces al día con agua caliente O no salir de la ducha No salir de la ducha es un buen dato Pensándolo bien, sí Si no es real, creo que, creo que sí, creo que Déjame ver eso de cerca Quiero saber, oh Dios Bueno, eso es, eso es acapella sin el plástico Mala conducta, yo te voy a dar con el je Saludos a las brasileñas y suecias, mami, yo estoy para ti Yo estoy para ti, mami, que pago Me convertí en un DVD ¿Ves cómo se ve esto? Cualquier día Hacer el live así Quiero verte a diario Y así sentirle este ducha en tus naves Mami, yo soy orgánico, tú lo sabes Soy un puerco sexy, nada Todo es orgánico Mami ¿Cómo la están pasando en su cuarentena? ¿Sabes? Quiero saber la cuarentena ¿Cómo les va a usted? Mira, mi cuarentena Traer la casa, puñata Mi cuarentena ha sido espectacular Si te digo que no te miento Y... Y nada Mucho trabajo bueno Aquí Y tú Pónganse su mascarilla Si van a comer mascarilla Si van a beñarse mascarilla Si van a escuchar música mascarilla ¿Y qué mascarillas tú recomiendas? ¿Las que son las de Avon o las mascarillas de piel de L'Oreal? Pues mira, deberías comprar las Avon Las Avon van a hacerte un efecto por largo tiempo Como por ejemplo Cuando tú Compras un buen perfume ¿No? El buen perfume Tiene una duración Largo tiempo Compras una mascarilla de Avon La duración es A largo tiempo Como por ejemplo La vida La vida es una Pero la vida es corta Entonces como la vida es corta Debemos aprovecharla Estas cosas No, estas cosas son pasajeras Estas cosas pasajeras El significado de pasajeros es que pasan Entonces Al las cosas pasar No duran Tienen a ser pasajeras Y no duran Y pues mira que te digo Y las cosas son así Esto es algo que lo debemos tomar en serio Es algo que Por el bien tuyo Por el mío Y por el de todos Por la sana comunidad Y por la sana comunidad Como dice mi compañero Aquí en esa Es una convivencia Claro Es como Es como Como protegerte Es como que Es como que tu te protejas Es como que tu te protejas Para que no le pegues a nadie Es como por ejemplo Que te protejas Es verdad Es verdad Ya yo no se ni de que protegerme Cabrón Entonces Protégete cabrón Todo el mundo dice Protégete La vaina esta en el aire Si Nadie no lo sabe Ni que mas hacer Que tu no sabes Que si llegamos con mascarilla Con guantes Con jansalita Y con jabón Y de momento Te rasca Te rasca un ojo Y se fue a la puta Tu cabrón Te rasca Cabrón Y te rasca tu ojo No No Pero que de momento Tu coges y te rasca Saludos desde Argentina Los quiero mucho De verdad De verdad Que son tremendas personas De verdad Que son Personas fenomenales O sea Yo digo Que realmente No No tiene Absolutamente Comparación Sabe Esto es algo Que Te digo yo Que mira O sea Yo creo que Son cosas Que de verdad El conocimiento En el área científica Que es la que nosotros Trabajamos Los científicos O sea Podemos ver Cosas Cosas Significativas Como lo que es El aire El viento El aire El viento El sol ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Voy a subir Para que me vea Espérate Ahora me ve Dale, dale Espérate Que me fui Y ya Ya lo me fui Estoy volviendo Ahora ¿Qué es la que hay? ¿Qué pasa? ¿Qué es la que hay? ¿De dónde me hablan? De España Yo hice la otra vez Un directo con Gigoló Durísimo Durísimo Un placer Un placer lo irte No lo había conocido Conocí a Gigoló Pero a ti no te conocí Un placer Mi brother Los quiero De verdad Igualmente Igual ¿Cuál es la relación Favorita tuya De las torres? Rasta Barbie Qué vulnerable Qué vulnerable Durísimo 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 Estamos loco Por ir para allá Para clavarnos A unas tías ¿No? Claro Tías Necesitan Un Necesitan Un latino Un latino Necesitan A un negrito A que Le yacule Dentro Necesitan Un latino Las de España Necesitan Un latino No es verdad España está A otro nivel Oíste brother Está a otro nivel Me gusta un montón Me pasa un negrito De hambre ¿Te gustan Las mujeres De España O qué? No me gusta Que fuman mucho Como cigarrillos Pero están buenas Y están ricas Sí Fuman mucho Fuman mucho Son malos Ustedes no fumen No 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 Solo Solo cachimba Yo conocí un nene ¿Qué edad ustedes tienen? Yo tengo 16 añitos Y él tiene 10 añitos ¿Él tiene? ¿Era qué nene? Era nene Escúchame Yo Conocí allá A un chamacito Con 15 años Que fumaba cigarrillos ¿Qué fumaba cigarrillos? Sí Ah Te da que susta Las aliendas Que me fui Aquí Se te ve con el efecto Se te quita la cara Se te pone Aquí hay mucho Con esa edad que fuman Aquí hay mucho Con esa edad que fuman Sí Es el gobierno El mal allá A mí me daban Dolores de cabeza Porque Fumaban los cigarrillos Dentro de los restaurantes Sí A mí tampoco me gustan Los cigarrillos En plan El olor Y eso No Pero el país Está a otro nivel ¿Sabes? Sí Ahora Pero ahora con esto El coronavirus Y eso Pues tú sabes Sí Se supone que baje Ya Sí Se supone que Ahora Estamos aquí en cuarentena Nos han dado 30 días de cuarentena Pero tú no vas a hablar Como Como España No De España ¿De qué país tú eres? Yo estoy árabe Yo soy árabe ¿Sí? Sí Yo soy árabe ¿Y cómo hablas español así? Pues yo nací aquí Que duro Yo nací aquí Yo nací aquí Y pues en los veranos Pues me voy para Marruecos Y eso Y ya pues Ok Que duro A ver si Si se van mundiales Para Marruecos Duro papi Tú vas a ver Ahí montamos por Marruecos Por ahí Con los árabe Marruecos 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 ¿Cómo estás? ¿En cuarentena? Sí, está en cuarentena Aquí está todo bien Gracias a Dios Estamos todos bien ¿Y ustedes cómo están? Estamos aquí En los Estados Unidos Nos cogió esto ¿Os habéis quedado allí En los Estados Unidos? No hemos llegado A Puerto Rico ¿Y hasta cuándo están los Estados Unidos En cuarentena? Hasta que no Dejen salir de aquí No No sabes exactamente Hasta cuándo ¿Verdad? No, todavía Pero ya mismo Bueno Hay una muchacha Que quiere que la llame Ahí Déjame ver si puedo Llamarte Mi amor Espérate Es que no me sale Para llamar ¿Ya? Ah, tengo que quitarte A ti Baby Gracias a un millón Oíste Pero quédate en sintonía Vamos a estar hablando De un par de cosas De sexo De droga De De pecado De religión Vamos a estar hablando De un par de cosas Ahí te lo No te vayas Encantado Igual Mi brother Ahorita los quiero Y cuídense mucho No salgan No sumen cigarrillos Y cuídate También Mira Arcaje se conectó Otra vez ¿Qué hace? La otra vez Se conectó también En el like Que hice con Gigoló Que Gigoló Me dijo Que me parecía Autincito Se conectó Arcaje la otra vez Se conectó En el mismo directo Que hice con Gigoló Y me dijo Que me parecía Autincito Gigoló Mira Sí Tú sabes Que hay que sacar Tiempo Para ustedes Darles cariño Te lo agradezco Hermano Te lo agradezco Mira Déjame meter al otro Los quiero Eso es mentira Eso es verdad Arcaje Eso es verdad Eso es verdad Yo tengo aquí Eso guardado Yo tengo eso guardado Mira Yo no te parecía Autincito Te mintieron Ese fue el KG Dijo que se pareció Autincito Gigoló Yo lo tengo guardado Yo lo tengo guardado Acá Esta es la culpa A Gigoló No a mí Yo no lo dije Lo dijo Gigoló Ya lo hacía Es claro Es claro Y que me pareció Lo que pasa Es que es de momento Es como que Algo en los ojos Ahí Ahora Sí Mira Con los pelos Así Mira Sí 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 Me pasa Que tengo la gorra Y después Gigoló Te lo digo Acá A mí no me culpe Culpa a Gigoló Yo me acuerdo Ya me acuerdo De ti Ya me acuerdo De ti Sí Coño Pero tú tienes Una dicha Para que Entiendas Porque yo no sabía Yo le di a los dos Ya he hecho dos directos Con Gigoló Hice dos Y este es el tercero Contigo Ya tú eres best friend Ya son los mejores amigos Y todo Muchas gracias Te lo agradezco hermano Papi Dale Bendiciones Igual Mira Ya lo que cortó Ahí este Tiempo Hay que meter A otra persona Aquí Vérate Vérate Había una que me está diciendo Me toca ¿Dónde está Dónde está la que dijo Me toca Vérate 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 Es como les digo Es La ciencia Que estudia La Pues Toda la pornografía Esto Saludos Saludos ¿Cómo andas? ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? De Uruguay ¿De dónde? De Uruguay ¿De Uruguay en la casa? De Uruguay ¿Cómo es Uruguay? ¿Cómo es Uruguay? Viendo bien Y ahí La cuarentena ¿Están en cuarentena ya? Sí Es mundial Es mundial Que está la vaina La vaina está El joseo está En stop mundial Así que los joseadores Está bravo Está bravo Joseadores Cóganseme un break Está bravo Está bravo Era El que entendió Uruguay 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 El brother es de Uruguay Uruguayo El Uruguayo Uruguayo Tú sabes que yo tuve un vecino Muchos años Que era de Uruguay Y Créeme Era una excelente persona Creo que los uruguayos Tienen algo especial Gracias papi Mira Austin Llega aquí Que los camellos Están Están de camino Los camellos Falta Mira Falta Los camellos A los camellos les falta Disculpame bro Que estoy aquí A los camellos les falta La facha Para facharlo Oíste Para ropar los camellos Para ropar a los camellos Mira Austin Hay que ropar a los camellos Oíste Los camellos no tienen ropa ¿Cuál es tu canción favorita de las torres, baby? Cuidado Uh, cuidado, ahorita me dijeron hasta Barbie, vulnerable o sea que cada cual tiene una eso es importante, eso es bueno Cuidado, cuidado Está duro, está duro Duro, duro, duro Saludos Miri, ¿cómo está la familia? ¿Cómo se siente en esta cuarentena que no pueden salir? ¿Tú eras ansioso? No, 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 no salgan, no salgan Jueguen Playstation Venga televisión Jueguen Playstation pero jueguen Playstation con guantes Escuchen radio o escuchen Spotify Cuidado Saludos, brother Venimos ahora Tienen un par de cosas bien cabronas Venimos con una película DVD VHS Venimos ahora con el VHS y después con el DVD En el DVD En el DVD van a salir el reality show De lo que es la vuelta Se cortó la llamada Vamos a meter a otro aquí A ver quién le toca A ver quién le toca A ver a ti A ver Este es a la de Oscar A ver aprovechen Viene que es como más caliente Hola mi amor Hola Esa es una baby bonita Era la cara que linda Una baby linda ¿De dónde me hablas mi amor? Este soy de Venezuela Pero estoy en Miami Ah no por el serio Las venezolanas Las mujeres más bellas del mundo No Veneca no No Veneca no Venezuela es cuando tú eres venezolana Yo le quito las novias a las colombianas Y a las peruanas No hay que envidiarle Todas son Todas son bellas Lo que pasa es que Venezuela tiene un Como Como Dios las manda para allá Estas van a ser bien lindas Sí Vale Las manda para allá Entonces están en Miami Yo estoy en Orlando Ahí está cerca Estoy cerquita Nos pidió acá el coronavirus Ay sí Horrible Ya no quiero estar aquí en mi casa Estoy a Ahora mismo estoy Ahora mismo estoy debajo de la cama Y cómo te va en tu cuarentena Cuéntame Me siento más protegido Fíjate aquí Sí Sí debajo de la cama Yo creo que es un lugar Y al mundo le está haciendo bien En eso yo estaba viendo El envío tuyo con Arcángel Y que están hablando así del mundo Y yo O sea Tiene razón Tiene mucha razón No Arcángel Tú sabes que Arcángel Es inteligente Sí Sí Filosofo y todo Yo me quedé Tú sabes Inteligente es cualquiera Sí Sí Demasiado Entonces pues hay que Tú sabes Orientar a los fanáticos Claro Cuéntate Que no es fanático Ya ya vino Y ustedes cuéntame Cuántos sacan canciones Pues mira Estamos Estamos En Orlando Porque estamos grabando Para los favoritos De la escuela de Arcángel Estamos También grabamos Para otros discos Estamos grabando Lo de nosotros O sea que por ahí viene El 10 Mira El 3 De abril Sale Una canción Que es un remix Con John Z Que se llama Vicky Remix Sale esa El 10 sale A mí me encantó Rasta Barbie Remix Es brutal El 10 sale una Con Kigual Crazy Un Zero Cha Que son unos dominicanos Un dembow Para gente que le gusta El dembow Para la chama Yo le Si exacto O Ronca Austin Este Yo que puse Que puse Yo leí Que es que lee mucho Que es que lee mucho No vale Está bien Me gusta Me gusta Como eh Como tiene que ser Te voy a regalar Un libro que tengo ahí Del cerebro Cabrón Que habla Del descanso Cuando tu duermes Y todas esas cosas Entonces Hay uno Hay uno Que te iba a decir Ah Tengo un tema De lado Si tengo un tema Lo en Justin Kille Que se llama Cenicero Que también está Está a punto De salir también El video Ya está hecho Y todo Es que Ustedes cantan Demasiado brutal A mí me encanta Como cantan Ustedes Gracias Yo sé Que los venezolanos Son fanáticos Porque Las veces que hemos ido A mí a mí a cantar Ya hace un tiempo Que no vamos Pero Las últimas veces Que fuimos Había muchos venezolanos En los chocos Aquí hay muchísimos venezolanos Es chévere Yo sé Yo me paso ayer Yo me paso allá Yo no me entero Yo quiero ir a verlos cantar Ustedes Yo quiero escuchar Nosotros La última vez que fuimos Fue para el What's Goal Center Que era lo de Que está en un barrio Ya sé Ahí fuimos Porque no fuimos Yo iba O sea Yo tenía pensado Era ir al Miami Bash Pero ya que Estamos aquí A ese A ese no fuimos No a ese no fuimos Pero Tienen un par de cosas Ahora si Si Dios lo permite Y el coronavirus Sí Espero que todo se mejore rápido Porque no Ya estoy harta de que No es verdad Yo Nosotros no estamos volviendo Locos Real real No estamos volviendo Me gusta Me gusta tu filtro De DVD Me gusta No lo que pasa es que hay que hacer la diferencia Pero yo quiero tomar una foto Y no puedo Porque se mueve Ok Espérate Déjame quitarlo Espérate ¿Y está Gigoro? ¿O no? No Gigoro está por ahí Espérate Dame Sí Vamos Dale Dale Una Listo Gracias Gracias Mi filtro es el flow Pállate El flow es el filtro Yo no tengo tantos filtros así Tengo uno de Venezuela Tengo ahí todo Todo feito Darlo ahí para hacer el live Para hacer el live cómico Sí Déjame ver si tengo uno Tengo uno de los lugares de Venezuela Tiene que pillarme ahora Cuando baje la cámara Dale Tirar la foto Dale ¿Cuál? Dale Dale Ah ya va Ya va Espera La chica es muy linda Gracias Era oro Era papo Yo pensé que no me ibas a contestar ¿Cómo te llamas mi amor? ¿Qué quieres saber tu nombre? Andreina Mucho gusto Andreina No la estés buscando papi Nada Tranquilo Te vamos a buscar Tengo que seguirme Tú deberías seguirme El equipo de trabajo mío Ya está aquí enamorado de ti Ya está 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 Era papo Coño papo ¿Quién está? Ñejo Ah Dar un besito a Ñejo Se va a volar Era Era La Ñejo Era Yo te lo dije Que tú eres linda Mi amor Yo te lo dije Yo te lo dije Que tú gustas No Pues de nada ¿Me entiendes? Pelo lindo Cara linda Boca linda Cojo lindo Gracias mi amor Oíste Gracias por Por los minutos Besitos Besos Bye Chao Pone la otra Pone la otra Gente Se ven volantes Oíste Broco No Broco Ella está Ella está bufiada Es verdad Oíste Broco Es que se ven volantes Al Broco le gustó A todo el mundo le gustó Si la chama está bufiada Y Lola Que nos enseña Lola Al Broco Déjame Déjame ver si me voy el Broco Ahí Mérate 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 Vamos a ver Cada punto cardinal De tu cartera Palabros del día Que cada punto cardinal Al día Mérate Mérate Vamos a buscar No quiero que te vayas Y que la galla le dijo Cuidado que no me mate En el sorteo Mérate 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 Que estoy mandando solicitud Y como que están fallando No sé lo que está pasando aquí Ustedes se quejan De que uno no Papi le dio el coronavirus No me engacho No diga eso Que lo tiran Cuidate Que anda por ahí Coronavirus Cuidate Que anda por ahí Coronavirus Cuidate Que anda por ahí Coronavirus Coronavirus Cuidate Que anda por ahí Coronavirus Cuidate Estoy mandando solicitud Déjame ver Déjame buscar A la brother Que la brother Lleva Lleva un tiempo Buscando Cuidate Que anda por ahí Coronavirus Cuidate Que anda por ahí Coronavirus Ese es Verate El coronavirus No tiene suerte Cuidate Que anda por ahí Coronavirus Cuidate Que anda por ahí Coronavirus Cuidate 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 Que anda por ahí Coronavirus Cuidate Que anda por ahí Coronavirus El coronavirus me ve a mí y le entro a paro, compadre Eh, ¿qué es lo que tú le tienes que decir al coronavirus? El coronavirus es su maldita madre, loco Su maldita madre, coronavirus Sí mismo Erick, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, mi loco? ¿De qué parte de RD? Santo Domingo, los frailes Santo Domingo State ¡Puñeta! Los menores, los gretos El coronavirus me tiene desesperado, loco ¿Qué dice el coronavirus? Compadre, tú sabes, mi apellido es calle, loco Me tiene desesperado No, porque imagínate El que está ahora tranquilo Tú lo que tienes es que, mira Mucha, mucha, mucha paja Hárate mucha paja Comer Y nada, cabrón Y pichalas Este es loco Yo cuento la paja No, no, no se pueden contar la paja Pila de paja Ya tú no sabes qué hacer No sé qué hacer, real Estoy a jolcándome, cari De que estoy Si no se puede Ni un barbero Ni un barbero, ni nada No, así estoy yo, papi ¿Por qué tú crees que yo estoy así, verdad? ¿Ah? Estoy merece Tenía rato yo ahí Diciéndote que me llame No me llamaba No, amor Yo pensaba que eras tú una mujer, oíste Eliana Algo así Yo estaba escuchando Viendo Yo, perdale Déjame ponerle a esta gallita Que está ahí desesperada Y era un hombre ¿Cómo es? ¿Eliana o Elian? Elian Ok, ya Sí, yo entendí, Eliana Venía 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 Y tú Tú improvisa, verdad? Me imagino No, no, no Sí, porque tú sabes que en el red Esa es la cultura No No, pero yo no No estoy en eso, en verdad Tú está tranquilo Con tus filtritos ahí Esos cabrón Los filtros son duros Cualquier día del calendario Quiero darte a diario Que así sentir tú me das Tú me das Mera Mera, mi gente Quiero que sepan Que hubo Yo estoy aquí En una casa Con un par de gente Y uno de los Que está Integrado aquí Votó el ketchup Qué bruto Porque él pensaba Que el ketchup Fuera de la nevera Se dañaba Qué bruto Ustedes opinan de eso Qué bruto Es un cojón Ustedes Díganme ustedes Juzguen ustedes Entonces un remix Con John C Viene Viene Vicky Remix Es un reggaetón Que salimos John C Digo Luis Láez Juanca Y varios Componentes allá Joy Santana Que es dueño De la canción Bright Son panas Que están rompiendo Ahora Y esa canción Y eso va a estar Cabrón Tienen que escuchar Sale el 3 El 10 Sale una con Kiko El Crazy Con Chalouch Que es un dembow Sí Te escuché Que lo dijiste Sí Tienen que estar Prende de eso Para que vean El swaguete Del dembow Ahora que no habíamos Hecho un dembow La gente no había Escuchado nada De nosotros Así en dembow Dominicano Tienen que venir Con un saoco Heavy Me imagino Un saoco Bacano Tú sabes Que esa gente Lo van a tirar Con cualquier porquería Eso es una vaina Bacana Una vaina bacana Hay un par de jodiendas Hechas Que hicimos Hace par de semanas Ya Jodan el live Cabrón Brother Te quiero un montón Gracias por tu tiempo Vamos a seguir aquí Llamando a par de gente Oíte bro Dale Mío personal Te cuida No salgo Si cuesta esta mierda Brother Me llamaron Ya no puedo meter A nadie Vale Salgi ¿Crees que la música Se ve afectada Por todo esto Que está pasando? Pues mira La música No se ve afectada Por esto que está pasando Y se ve afectado Se ve afectado Pues en los shows Se ve afectado Esas cosas Porque todo estaba parado Y pues normal Pero la música No se ve afectada Podemos seguir tirando música Y ustedes en su casa Tienen los celulares Y la escuchan Ahora Como todo lo manipulan Uno no va a saber Cuál es el paro Porque entiendes No es lo mismo Que tú veas La gente En los shows Cantando Se puede deducir Mira ya Este tema Se fue Fumo Está viral Y un par Los videos Y la vuelta Pero no es lo mismo Con tu lado A cantar ¿Entiendes? Como hasta Barbie Que la campan En todos lados ¿Entiendes? Que es mi cabrón Que tú no ves mal No ves que No es la mami Si te meto Ya pues Y si me metes Si te meto Pero si te meto Pues te puede enchular Puedes Pedir más Y puede ser Un problema Aquí hay un integrante Que lo que hay Es que darle Dos galletas Para que se ponga A jugar pelotas Y de ese viaje Berrinchando Mira Mira Que bello Ponte Ponte Diablo No puedo meter A nadie Mierda No deja No Después de decir Esta gente Pasa Eso Después de decir Toda gente Espera Te tragaste Allí Quiero hacer Las cosas Que yo Hago Eres cabrón Tragaste Allí Le quiero meter Los flows Mijo Eres cabrón Inventate Uno Como par de gente Por ahí Tenemos como cuatro temas Con Arca Nuevo Bien cabrones Dos palos favoritos Dos o tres Por ahí Bien cabrones Con Arca Estamos esta semana Estas últimas dos semanas Esta semana y pico Que estamos aquí Estamos par de jodiendo Con el enano Picante 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 Mis deseos Mis deseos Lo cumple Como los años Siempre Que tú No Te vamos Yo sé que tú Me quieres Yo sé que tú Me quieres Porque yo te hablo Claro Carlos Carlos del Nosotros Un secreto Es que es Privado Yo quiero Que te vayas Mi gente Visota Que no son Visota Que opina Talento Venezolano Del talento Venezolano Que opino Que hay talento Hay talento En muchos sitios Como en Venezuela De Venezuela Era Cancelbero Que mire Yo le daba durísimo A los temas De Cancelbero Hay gente que dice Que fueron fanáticos De Cancelbero Por querer Sonar ¿Me entiendes? De una forma De que sé de esto Y no se sabe En una línea Cancelbero Ni una canción De Cancelbero Yo fui fanático De Cancelbero En vida O sea Que Se puede decir Que de Venezuela En Venezuela Hay mucho talento Cancelbero Fue uno Y me imagino Que hay un montón Porque De eso se trata De inspiraciones De ese hombre Dejo mucha inspiración Por ahí Sembrar Y pues Cancelbero Que descanse en paz Que Dios Lo haya perdonado Y lo haya Y lo cubra Con su manto Y va a volar al alto Un tipo Demasiado brillante En las letras Que quería decir algo ¿Me entiendes? Y que llegó a decir cosas Llegó a decir mucho A lo que era No somos perfectos Pero Es que no puedo No me deja meter gente Ya Ya no me deja meter gente Quiero meter más gente Háganme preguntas Y yo pongo las preguntas Y las contesto Pero no puedo meter a nadie Ensalada Yo quiero Un poco De Hamburger Pero es que No hay ketchup Y así no Puedo comerme El cabrón Hamburger No puedo comerme Cabrón Si no hay un ketchup Para ponerle A la carne Mera mi gente Pronto Por VHS Y dividí No sé Tengo Super 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 sexy Super sensual Super sensual Ahora el moto De aquí Coger El montaje Y pronto Por VHS Y dividí El Tu video Avenida Y Blockbuster Más cercano Te acuerdas De Video Avenida Y Blockbuster Tu tenias caras De que tu ibas mucho Para Blockbuster Y Video Avenida Yo culo Si verdad Yo tenia un vecino Yo tenia un vecino Yo no Todavia no alquilado En Video Avenida Yo tenia más juegos No acuerdo Si Que se alquilaban Echamos a vivir Esos juegos Y alquilados Y tu te acuerdas Que primero Tenian el CD Adentro Y se lo empezaron A robar Y se los quitaron Y despues tu tenias Alquilar a la caja Y que en la caja Te pusieran Cabrón Yo llegué Alquilar el juego Que me venían rayados Nunca te paso eso El juego rayados Y en Babash Te acuerdas Babash En plaza Papi Que tu lo compras Un palo Y luego de momento Tu llegabas a tu casa A meterle Guayabo No estaba acá No quiero que te vayas No hay hamburger No hay ketchup Para el hamburger Mi tema favorito ¿Cuál es mi tema favorito? ¿Vean a ligarlo al no? No hay problema Eso No ha salido Era vulnerable El mejor es tu recuerdo O sea nadie dice Que tu recuerdo Al menos Como ustedes lo escuchan Yo tuve una discusión Hace ya Más de un año Entre tu recuerdo Es que hay muchos temas Es que hay muchos temas Hay muchos temas Que no ha salido Sí, sí, sí Era tan diciendo Nada a ti Están diciendo Mira Mis amores Es que no puedo meter a nadie Los voy a llamar ahorita Los quiero Los quiero como si los hubiera parido Como decía Vico Quiero un montón Besito de abrazo Ahorita me conecto ¿Ok? Chao Día a día El género urbano El género urbano